Buenas tardes a todos, mi nombre es Everiano Guerrero, aquí estamos otra vez Hoy les voy a traer una receta de una salsa verde bien fregona, estilo Severiano Aquí se las vamos a enseñar como, que es lo que vamos a hacer, a usar en la salsa verde Y luego se las voy a escribir para que la siguen ahí Esta salsa es estilo Severiano, es como a mi me gusta Esta muy buena, esta la pueden usar en chicharrones, en salsa verde, carnita de puerco en salsa verde En pollo, en chamorro, costillitas, en lo que ustedes quieran, nomas usen su imaginación y las pueden hacer como ustedes quieran Esto es lo que vamos a usar en la salsa verde, estilo Severiano Tomatillo, chile de árbol Serranos, cilantro, cebolla y ajo Vamos a usar con dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce tomatillos Dos, cuatro, siete chiles de árbol Siete serranos Un gonchecito chiquito de cilantro, una cebolla medianita chiquita Y cuatro ajos Esto es lo que vamos a usar La vamos a poner en esta ollita y la vamos a poner a cocer Hasta que esté bien cocido señores, bien cocido Bueno, vamos a empezar a echar todo en la olla Cuatro ajitos Doce tomatillos Siete chiles de árbol Dos, cuatro, seis, siete jarapeños Cilantro Tanto Cucharadita, cebolla, cebolla Le vamos a echar una cucharadita de sal Luego de una vez Y ya después vemos que es lo que le falta Una cucharada de sal y ya vemos que le falta Vamos a ponerle su agüita Un poquito No, esta bien Y a ponerla a cocer A la estufita Mientras se encuentre yo le voy a echar mi cafecito Muchas gracias y muchos saludos para todos ustedes Bendiciones, gracias por su apoyo Los estimo mucho Voy a mandar un saludo ya que estoy aquí A Ernesto A Artiaga María Orozco Carlos Esparza Mónica Sánchez Y a su mamá Saludos y bendiciones para todos Que Dios nos los pide Salud Parece que aquí está, miren Ya está bien cocinadito Le falta un poco más Lo voy a dejar un poco más Para que esté todo bien cocido Pero ahí está, ya listo Se tomó como unos Unos veinticinco minutos Más o menos Entre más cocido mejor Más sabroso queda Bueno, ya que Dejamos un ratito que se enfriara Está un poquito caliente A lo mejor me dan ganas de esperar Pero está por ahí Lo voy a echar aquí Para molerlo Vamos a ver Que tal sale aquí Vamos a ver Es nomás que chula Hasta huele bonito Señores y señoras Muy bonito que huele Esta salsita Vamos a ver Vamos a ver Que tal va a quedar aquí Vamos a ponerlo Ok, está aquí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ahí está Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo a ver como nos va a quedar, parece que le echamos poquita de sal a lo mejor voy a ocupar un poquito mas de sal ahí esta a ver que tal queda la voy a parar porque no quiero que sea muy molida que no esté muy molida y la quiero probar vamos a probarla a ver que tal quedo a ver que tal quedo oh my god quedo bien rica bien rica para mi voy a echar un poquito de sal esta nuez pero ya no le falta mucho, esta muy buena esta muy rica un poquito mas ahí esta le voy a dar otra molida para que quede un poquito mejor para que quede un poquito de soda que quede otro que quede un poquito mas o hay que darle un poquito mas que quede un poquito mas y un poquito mas como se ve que nos estoy pero aquí la voy a poner para que la vean como está quedando muy salsita miren miren nada más tengo miedo que se me va a tirar así quedó la salsita miren es rica y sabrosa miren aquí vamos a echar un poquito más salsa para que la miren en el platito y nomás que chula de salsa esta licuadora es una caja que está muy buena miren nomás entonces se las enseño la salsita así quedó la salsita verde si la ven que chulada muy rica ahí se las voy a poner en el video muchas gracias por todo bendiciones cuídense mucho así nomás quedó la salsita estilo severiano señores miren señoras quedó darle gracias a todos ustedes por seguirme un canal y bendiciones que Dios me los cuide y suscríbanse y ahí estamos para el siguiente video que Dios me los cuide adiós que chulada que Dios me los cuide